Cuando llegué a la Casa Gaya, en principio me pareció un proyecto extraordinario, pero ni siquiera tenía idea de cuánto, ¿no? Porque con el tiempo fui descubriendo que Gaya Teatro de La Habana, que es el proyecto más completo que tiene la Casa Gaya, bombardea desde el teatro otras ramas del arte, como son las exposiciones, danza, los proyectos con los niños. Entonces la Casa Gaya se va a convirtiendo en una cosa más compleja que el proyecto de Gaya Teatro de La Habana solamente. A mí me llama mucho la atención cómo hay un espacio para todo el mundo. Lo mismo los ancianos, las personas un poco ya más mayores, pero que no son los jóvenes, que los jóvenes también quieren un espacio. La comunidad intera está ahí. En Gaya lo mismo se baila, que se hace algo relacionado con música, o sea, un concierto, que se hace una exposición. Entonces, para mí la Casa Gaya es un proyecto demasiado grande. Es un proyecto muy complicado, que incluso debería, ya como mi misión, debería integrar a otras especialidades que no sean solo el teatro. Aunque el objetivo fundamental es la experimentación teatral. Y entonces eso es lo que va haciendo Gaya un poco con la gente, ¿no? Va como que formando un público en todas las manifestaciones del arte y va formando incluso un criterio técnico y una sensibilidad técnica. ¡Gracias!